Hola hola cara de bola, el día de hoy quería informarles sobre un error que está pasando sobre los almacenes de datos de Roblox, y que están afectando a Arsenal. Hace una hora o poco más, Sonae, avisó sobre este problema, y es posible que estén presentando fallas en Arsenal, como por ejemplo que no les carguen algunos datos de su cuenta de Arsenal, por el momento no se han reportado pérdida de datos, simplemente puede que no te carguen, y quizá no puedan jugar Arsenal, pero esperemos que todo esto se resuelva en poco tiempo, y esperemos que no pase a mayores, como sería la pérdida de datos ya que esto sería un problema mayor, así que esto es todo gente, cualquier otra cosa los mantendré informados, y nos vemos, adiós. ¡Suscríbete al canal!